Hola, buenas noches. En esta ocasión quiero probar que el seno cuarta de x menos el coseno cuarto de x es igual al seno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x. Eso para el tema de identidades trigonométricas. Acá necesitamos saber que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es 1. Entonces tenemos que el seno cuarta de x menos el coseno cuarto de x es lo mismo que tener seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x que multiplica al seno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x. Ok. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Hemos dicho que es 1. Entonces, pues simplemente obtenemos seno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x. Pues eso es todo. Es una identidad muy sencilla. Espero que les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos y hasta pronto. Bye, bye.